El estudiante de 11 grado de la institución educativa Colegio Infantas, Manuel Villafañez, se ha ideado la forma para que en estos tiempos de aislamiento se pueda visitar su plantel educativo de forma virtual. Quería compartirles mi proyecto, el cual consiste en la recreación de mi institución mediante programas de arquitectura profesional tales como AutoCAD y SketchUp. El proyecto duró aproximadamente un mes y se realizó de forma totalmente autónoma. El inquieto joven le ha explicado en las noticias el propósito de su creación y de la forma como lo ha hecho con programas computarizados. Fue un proyecto en el cual me divertí y aprendí mucho a través que lo llevaba a cabo. Gracias a este aprendí cosas como modelado 3D y renderizado. Y es un regalo de corazón desde mi parte para mi querida institución. Con esta iniciativa, el joven Villafañez de 16 años deja como regalo de su paso por este plantel este recorrido virtual. La utilidad de esto es que cualquiera puede darse un tour por las instalaciones de forma virtual. En estos tiempos de cuarentena, el proyecto surgió a base de la idea de traer nuevamente los estudiantes, tanto como los egresados de la institución, nuevamente a las instalaciones, las cuales nos han brindado demasiados momentos hermosos y tiempos para recordar. Con esta nota periodística, enlace, noticias de enlace, televisión, destaca el talento y el ingenio de las nuevas generaciones.